se nos murió el amor al estilo de la reunión norteña con contragolpe acabo de mencionar que la versión de el güero y su banda centenario está en el mismo tono así que si les gusta la versión de ellos pueden usar los mismos cambios los mismos tonos es exactamente igual sólo cambia la melodía pero eso es un poquito más fácil de aprender pero bueno si les gusta la canción de el güero centenario su versión pueden aprenderse con estos son los que les vamos tardando los tenemos en el bajo quinto o sexo no importa cuál tengan ya saben que los tonos se tocan exactamente igual se escuchan exactamente igual así que lo mismo si les gusta déjense un like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar este nuestro segundo canal MR Soto Música la canción está en torno de do cuando empieza vamos a empezar en do nos vamos a la menor fa luego después de ahí nos vamos a ir a un fa menor do le dimos con to sol y nos vamos a regresar a do son los cambios que lleva más o menos a traerlos explicando poco a poco empiezo así de tantarararán Do, La menor, Fa, Fa menor, Do, Sol y nos regresamos a Do. La melodía del medio es exactamente igual y vamos a dar un repaso más para que vean bien los tonos en caso de que todavía tengan duda. Tan, tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Sol Y eso es todo Eso es todo, llevan los cambios Por ahí estaré presionando la letra con nosotros para que vayan viendo bien los cambios Vamos a poner aquí la letra Aquí vamos, estamos en Do No hace falta decirte no Pero las cosas se fueron enfriando y ya no es lo mismo Re menor Ya no hay palabras de amor fa como tampoco el calor En los escasos besos sol No veo con que tu fa y yo podamos llegar Con nuestro amor más lejos Sol Y otra vez Tenemos que separarnos Do Nos vamos a Do Vamos a mover aquí la letra Separarnos Do Tomar un nuevo camino y seguir cada quien su vida Re menor Pues ya no tiene sentido fa Estar atados así A un futuro incierto Sol Prefiero partir fa Yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto sol Con un amor que ha muerto sol Se nos murió el amor Do Lo matamos con golpes de soberba fa Hicimos basura todas las bellas promesas Ahí pueden ver Estamos en fa Y luego cambiamos a fa menor Ahí pueden ver el cambio Estamos con golpes de soberba Hicimos basura todas las bellas promesas Do Le dimos con todo re menor Y cambiamos a sol Se nos murió el amor Do Amor Lo acabamos ahogando Ahí son la preparación Do Lo acabamos ahogando Fa en el silencio No le tuvimos con pasión Fa menor En su momento Do Ahora ya se acabó re menor Ahora ya se murió Fa Sol Tan noble sentimiento Do Y ahí Ya después de ahí sigue la melodía Tan noble sentimiento Do Y otra vez tan Tarararara Do Como quien dice ahí se quedan Tarararara 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 La menor Tarararara Tarararara Fa Tarararara 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 Tararararar A un futuro incierto, sol Prefiero partir, fallo, ya no quiero seguir Con un amor que ha muerto, sol Se nos murió el amor, don Lo matamos con golpes de sobrefal Hicimos basura todas las bellas promesas, don Le dimos con todo re menor y sol Se nos murió el amor, otra vez a don Lo acabamos ahogando en el silencio No le tuvimos compasión fa menor en su momento Don, ahora ya se acabó re menor, ahora ya se murió Fa, sol, ganó el sentimiento Don, ya todo se terminó Re menor, solo nos queda el adiós Fa, sol, ya no perdamos el tiempo Ahí como pueden ver en el fa y el sol Lo que pasa es que el sol como que inicia es al aire Porque no estamos cantando nada cuando se cambian de fa a sol Con el sol nos queda el adiós Sol, sin cantar nada Adiós Ya no perdamos el tiempo Y el final es Y el final es El final es bien cortito Fa, sol, do Y después damos un golpe más certero en do Para dar el menor final Que sería otra vez Perdamos el tiempo Y ahí acaba la melodía Como pueden ver si está un poquito complicado Por todos los cambios que llevan Pero sigan, sigan por ahí la letra Con los tonos que le estamos dando No hay pierde Nomás sigan bien esos cambios que les dimos ahí A lo mejor la melodía es un poquito confusa Vuelvenla a repasar A ponerle replay a esa parte Como les digo Todo toma un poquito de práctica Pero a lo mejor Si ya tienen más práctica Y más tiempo tocando Pues más fácil se les va a hacer aprendérsela Bueno ya saben Cualquier otra pregunta Déjenmelo en los comentarios de este video O manden un mensaje a la página de Facebook A la página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube Es en mi Facebook Se llaman exactamente igual M.R.Soto Saludos